No, no se que me da miedo Hola mi gente, como están? Como pueden ver estamos ensayando ya Estamos poniendo todo lo que queremos En el aniversario de Tolama hoy Y esto es lo que siempre hacemos Daniela Porque nosotros tocamos en vivo siempre Y cuando no se puede tocar en vivo Tocamos en pista con la voz en vivo No, o también para quienes no saben Cuando hacemos playback Porque todo el mundo Todo el proyecto de playback Es porque la producción lo requiere Porque la producción te pide Que sea playback Pero normalmente lo hacemos en vivo Como va a ser en esta ocasión Y pues bueno esto es lo que hacemos siempre Antes de un programa Todavía no pasó ojalá de ir in the future Así que sorry Estamos todos machosos todavía pero con el mismo amor Pero ni siquiera dormí O sea vengo en vivo totalmente Este bro Bien Estos son los actores que se hacen por todos Si ustedes Si les guste Mentira el aniversario Pero disfrútenlo Los actores que se hacen por 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 los actores que Estamos señores con esta persona que es la que nos ayuda a hacer todo aquí Que todo salga bien papá, muchísimas gracias ¿Cómo se llama? La hoja del Prestenso Sensum Pro No, pero yo no he entregado las hojas esas Mi gente hermosa, estamos, a ver, ¿qué hora son? Son las 9.46, entramos a las 11.30 y estamos aquí de las 7 de la mañana Estos son los esfuerzos que se hacen con todos ustedes Decimos un check, ya desayunamos, gracias a Dios Miren aquí, estamos haciendo un sueñito Los compañeros acá, con sueñito también Pero concentrados, para regalarles lo humedado Este se duerme, pero tiene que tener un compañero cerca para poder dormir Si no busca a Daniel, busca a Bolón, a Paco A Paco, porque ella es fácil Pues aquí estamos ya, Daniela, porque ya está arreglando En un ratito más nos vamos a poner listos para que disfruten de este musical En el 21 aniversario del programa Odele Así que esperamos que lo disfruten Besitos y saludos Estamos en la festejancia En la celebración del 21 aniversario del programa Odele Así que miren Ahí está la fiesta, todo lo que da Almorzando antojitos tradicionales mexicanos Nosotros ya listísimos para entrar en un ratito Con los éxitos que ustedes ya conocen ¿Con quién más? Con la Internacional de Sonora Dinámica De Lucho al Gaín Y el Salud ¿Cómo es? ¿Grabaste eso? Bueno chicos, pues ya vieron Allá afuera está la fiesta total Por el 21 aniversario del programa Odele Hay mariscos, hay tacos de ciburra Hay tacos de todo, de perro Cabe aclarar que cuando empezó el programa Odele Yo no había nacido Pero son 21 años No había nacido musicalmente Ay, cómo no Si tengo 25 años trabajando Profesionalmente Estoy muy contenta, estoy feliz Y bueno, ahorita vamos a cantar con la Sonora Dinámica Musical en vivo Esperamos que lo disfruten señores Todo lo que está pasando detrás de cámaras Como ya saben que nuestro stage manager Luis Landín Es el que se encarga de todo esto Mira Vamos con eso a dos Sí, ya estamos más despiertitos Hace rato nos agarraron todavía medio dormidos Pero ya pasé a ojalá pedir pintura Ya ha quedado todo Falta cambiarnos Hacer todavía unas cuantas pruebas Pero ya casi listos para salir al aire Almost ready See you later Con la güera ¿Con la güera? No, me refiero con la güera Con la güera Con la güera, con la güera Lindo No, me refiero con la güera No, me refiero con la güera Adiós Adiós We have to go I don't know It's time to play Let's go Let's go Oiga mi gente Ya estamos listos Estamos en backstage Ya saben Mira aquí la fotografía Para las redes sociales Daniela siempre está con todo Y estamos preparando ya todo Porque vamos a darle en vivo Señores Dos canciones muy bonitas Que es Oye y el viejo del somberón Esperamos que la disfruten Veintiún años De el programa Hoy vamos a estar gozando Señores ¿Con quién? La original Sonora Dinamita Luchonlegui Y Elsa López ¿Quién más? ¿No? ¿No se da? Sí, no se Sí, no se Sí El señor Luis Magdalena está poniendo el aparato Para poder escuchar Que todo salga primero Dios Y Hola camarita, ya estamos listos para entrar. Ya vieron cómo está el foro, hay mucho movimiento, es el 21 aniversario del programa, hoy fuimos invitados, estamos muy contentos y estamos ya aquí, a minutitos de entrada al aire, así que no se lo pueden perder, sonora dinamita. Y por ejemplo, aquí, en una toma estática, porque está bien, está bien, estamos aquí saludando a nuestros amigos que nos están comentando cómo es el trabajo de la cámara, tienen que aguantar más de 25 pesos, 25 de peso, 25 kilos de peso, haciendo todo eso para novela, para programa, entonces cuando ustedes ven la toma, así que se acerca, son ellos, está bailando. ¿Qué? ¿Histerical? ¿Histerical se llama? Bueno, para que vayan aprendiendo así como nosotros, tienen la condición del señor, así que cuando alguien me quiera golpear, se los pongo a ellos dos. Cuando yo no les quede, me lo paso. Nos están pirompeando Bernie, Bernie es de nuestros consentidos, y nosotros somos de los consentidos, ¿qué hemos hecho? Hasta la despensa juntos, ¿verdad? Claro, hasta la despensa juntos, luego le digo señora que agarramos juntos, ¿verdad? Eso no le voy a decir, pero son blancos y redondos. Con permiso. que hay en el boquerista de la sonora Dinamita y eso es lo que es y mi etanete es que me encanta vivir en el diálogo el éxito de la sonora es mi dinamita y hoy nos trae como decíamos a los cuatro chode que toque otra la sonora dinamita bienvenidos gracias por la invitación gracias por la invitación a los cuatro chode que toque otra gracias 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 Dinamita gracias 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 por invitarnos a la producción a nuestra queridísima productora que queremos tanto gracias al público que también tuvo que ver en esta invitación para nosotros muchísimas gracias síguenos en redes sociales y sigan las presentaciones de la Internacional Sonora Dinamita, nos vemos pronto y nos vemos Bolivia, besos un gran saludo a la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín, que sigan los éxitos ya saben que se los quieren y porque me invitan a un dueto con la Sonora Dinamita saludos ya cantaré con ellos sabroso toda la gente que nos ayuda, señores de audio, iluminación y toda la gente que hace posible y cámaras que hace posible todo esto así que el agradecimiento especial para ellos que Dios los bendiga, saludos especiales gracias, igualmente 5, 2, 1 voy a comprar un sombrero un sombrero bien al otro pásenle la competencia al viejo del sombrero señorita de mi alma tengo una preocupación porque está tan entregada al viejo del sombrero no me pase que un árbol de agua sobre una piedra hace un orificio ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se torre conmigo para el arco se regresa si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirupo y me toca el pito para el arco se regresa si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirupo y me toca el pito ese caldo retico que pasa el viejito y me toca el pito ese caldo retico que pasa el viejito y me toca el pito siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca ya me tiene amallada con el pipi con el pipi con el pipi con el pipi me toca el pito ay me tiene amallada con el pipi Oye, el pipí suena sabroso Todo ha sentido En la seca A ver